La pieza que se va a ver en pantalla abierta se titula Mear en espacios públicos o privados. Es una serie de acciones que empecé a hacer en 1999 en Dusseldorf. Las primeras veces las hice en mi estudio desde una mesa de cuclillas y tenía un poco en la cabeza la idea de una gárgola. Después, al salir a la calle, alrededor del estudio, en el río Rin, que estaba al lado también, modifiqué el gesto, me puse de pie y mear de pie, de alguna forma ha permanecido como premisa fundamental de la acción. Lo he hecho en muchos lugares. Esta es otra de las premisas, digamos, el espacio en el que se realiza la acción. Y también de diferentes maneras, un poco tratando de entender cuáles serán los límites de la misma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!